Realiza Fiscalía General del Estado Foro sobre la Trata de Personas y su Relación con la Alerta Amber Villahermosa, Tabasco, a 4 de noviembre, de 2015 La Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó el Foro sobre la Trata de Personas y su Relación con la Alerta Amber, el cual tiene, como objetivo principal brindar a los participantes las herramientas para prevenir y atender la Trata de Personas, así como la relación que éste tiene con la desaparición de menores. El evento de inauguración estuvo presidido por el Fiscal Fernando Valenzuela Pernas, Marta Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de Tabasco, Sergio Ricardo Martínez Ruiz, Secretario de Seguridad Pública, César Raúl Ojeda Subieta, Secretario de Gobierno y Juan Manuel Meixueiro Alarcón, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la CNDH y Coordinador Nacional de Alerta Amber México, asimismo asistieron vicefiscales, directores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Al hacer uso de la palabra, Valenzuela Pernas reconoció que el programa de Alerta Amber resulta exitoso en la localización de personas. Hoy reprendamos la eficacia de uno de los programas más exitosos en el país. Y es exitoso por la vocación de ustedes, porque la solidaridad que han tenido los medios de comunicación y la sociedad ha sido gracias a la actitud de los operadores de este programa. Es un programa que tiene un porcentaje altísimo de localización de personas. En el evento realizado en el auditorio del Colegio de Policía y Tránsito, el Fiscal General del Estado dio a conocer que hasta el momento solo se tienen 17 personas por localizar, lo que refleja la actitud de los servidores públicos que están dispuestos a realizar su trabajo con vocación. Audio dos entrada, traemos nosotros más del 93% de personas localizadas. Salida es un porcentaje altísimo de personas localizadas. Traemos nosotros más del 93% de personas localizadas en un universo de personas registradas como desaparecidas desde el 2006 al 2000, al corte del 30 de octubre del 2015, de las cuales eran más de 600 personas registradas como desaparecidas en todos estos años y al día de hoy solo tenemos 17 personas por localizadas. Es un porcentaje altísimo de las personas localizadas. Por su parte, Marta Lilia López Aguilera aseguró que el tema tratado en el foro es de suma importancia. Para el DIF Tabasco la trata de personas es un delito internacional que nos estruja el alma y defrauda todas las luchas por la libertad y la dignidad humana, igual de lamentables son las desapariciones. Exhorto a los funcionarios públicos a no quedarse de brazos cruzados es una responsabilidad hacer todo lo que debe hacerse para ayudar por lo que dijo que la capacitación es fundamental para atender el problema así como diseñar los mecanismos adecuados de respuesta y solución. Por su parte la fiscal de víctimas vulnerables de la Fiscalía, Guadalupe Castro Vidal, dijo que los buenos resultados de Alerta Amber son el resultado de la cooperación sistemática entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, académico y otros grupos que involucrados en el ámbito de sus respectivas competencias para la recuperación de niñas y niños desaparecidos. El foro sobre la trata de personas y su relación con la Alerta Amber contó con ponencias relacionadas con la Alerta Amber, la normatividad internacional y nacional de la trata de personas, los tipos penales de los delitos de trata y explotación de personas y la detección e identificación de víctimas. Gracias por ver el video.